Cada vez que los habitantes de El Gran Valparaíso abren alguna de las llaves de agua de su casa por segundo, se gastan 4.500 litros de este suministro. ¿Sabe cuánto es eso? Significa llenar en tan solo 13 minutos una piscina olímpica. Así de enorme es el gasto de agua en la zona, pero sin lluvias el servicio peligra. Hoy la principal empresa sanitaria de la región no descarta cortes de agua desde mayo del próximo año. Manteniendo los niveles de déficit hídrico de lluvias en la región, no teniendo un uso y un cuidado responsable de parte de los usuarios, que tengamos complejidades con el agua que fluye a través del río Concagua, pudiera darse un racionamiento el próximo año, a mediados del próximo año. Esto significaría restringir a horarios y días el uso del agua en distintas comunas de la región, mediante una especie de calendario. Una medida drástica para muchos clientes. No lo veo justo, si al final de cuentas no lo estamos pagando el agua. Sería problemático para mí y para muchas personas como yo, estar con el agua cortada. Para cocinar o para hacer cualquier cosa, yo paso con las manos metida en el agua. Entonces va a ser un problema. Estoy seguro que más de una queja habrá y muy probablemente habrá gente en las calles quejándose de eso, porque es algo básico. Este invierno, la región de Valparaíso registró solo tres días de lluvia. Por ello, embalses como el Peñuela ya no pueden abastecer a la zona. De hecho, de este en particular, no se extrae agua desde enero de 2021. Podríamos tener un otoño bastante seco también y quizás un invierno. Por lo tanto, la meta de mayo que tiene la empresa sanitaria de la región de Valparaíso podría quizás no superarse y con precipitaciones bajo lo normal, al menos hasta el quinto mes del año. Es así como las conductas en el cuidado del agua parecieran ser una de las medidas más vitales en la región de Valparaíso para evitar lo que hace años viene amenazando a esta zona, el racionamiento del agua. ¡Gracias! ¡Gracias!